con el permiso de la presidencia un buen día compañeras y compañeros senadores en primer lugar quiero manifestar el reconocimiento a la secretaría de marina y armada de méxico en cuanto lo que respecta a sus facultades garantes en la constitución general de la república de vigilar cuidar la soberanía nacional a través de la vigilancia de nuestros litorales y el apoyo a la población civil en casos de desastres de la cual todos reconocemos pero en el análisis de esta de esta iniciativa que viene del secretario de marina y del ejecutivo de la república de algunas situaciones contradictorias por las cuales me veo obligado a participar en este debate en forma personal y fijar posición en cuanto a el análisis que he hecho de la misma quiero comentar que vengo de un municipio y un estado costero fui presidente municipal de ahome que tiene su puerto topolobampo donde como presidente municipal tuve una gran relación de trabajo con los capitanes de puerto y luego después cuatro años director de la administración portuaria integral del mismo puerto de topolobampo donde seguí esta relación de trabajo y que tiene su origen en la reforma que se llevó a cabo a nuestra normatividad en 1976 en la cual de la secretaría de marina se desincorporan y se da la separación entre lo que son las administraciones portuarias integrales y las capitanías del puerto capitanías del puerto ciento diez tengo entendido que por su misma naturaleza son totalmente de carácter civil tanto capitanías de puerto como administraciones portuarias integrales son de naturaleza civil y del análisis de esta reforma de 1976 en los cuarenta años de vida de esta reforma hemos observado un progreso en los puertos del país tenemos puertos de clase mundial está altamira veracruz en el en el atlante en el golfo está los puertos del pacífico de altura encenada mazatlán este lázaro cárdenas entre otros que son de clase mundial y lo que hace la 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 capitanía de puerto pues son son una serie de acciones de tipo administrativo que van en materia de seguridad de la vida en el mar es decir revisión de las características de la de la constitución del de lo que es el estado en que se encuentran los diferentes buques mercantes de transporte turísticos de la pesca que por cierto suman alrededor de ciento setenta mil embarcaciones entre menores y mayores y ahora le estamos dando ese trabajo a la Secretaría de Marina Armada de México de vigilar desde el punto administrativo el estado en que se encuentran las embarcaciones darles las licencias los permisos a los mismos y a quienes las manejan a quienes las conducen estamos hablando de miles y miles de marineros que se forman en las escuelas náuticas mercantes del país una en Mazatlán otra en Tampico otra en Veracruz que forman marinos mercantes ingenieros navales pilotos navales que salen con un gran conocimiento en legislación portuaria marítima naval mercante y precisamente en manos de ellos están las capitanías de puerto de tal manera que el pretender ahora pues a través de esta iniciativa incorporar nuevamente después de 40 años que hemos visto un buen trabajo a través de la SCT para cumplir con estas funciones netamente civiles de las capitanes de puertos si tengo algo de contradicción y lo tengo lo tengo que decir puesto que se me comenta que se van a integrar a la dirección general de asuntos marítimos de la subsecretaría de marina que es de carácter civil pues tengo mis reservas tengo mis dudas si van a quedar dentro de esta subsecretaría bueno también se tendrán que hacer creo yo para incorporar las capitanías del puerto una serie de adecuaciones normativas y reglamentarias para que quede protegida la actuación civil que tienen las capitanías de puerto nos referían que desde el punto de vista de reorganización pues precisamente esta reforma del 76 fue para reorganizar el sistema marítimo portuario a través de las APIS las administraciones portuarias integrales y las capitanías del puerto se habla de compromisos marítimos internacionales pues quiero decirles que de 172 países de la organización marítima internacional solo 11 países mantienen las capitanías de puerto bajo el régimen militar entre ellas Corea del Norte Chile República Dominicana Honduras Colombia entre otros y que de los 34 países de la OCDE que México forma parte solo Chile cuenta o mantiene una capitanía de puerto bajo régimen militar entonces si lo que decimos es para compromisos marítimos internacionales pues ni la OCDE ni la OMI están en esa tesitura ampliar la seguridad de los puertos la seguridad de los puertos no únicamente depende de las capitanías es un trabajo integral entre aduanas migración la misma Secretaría de Salud también interviene en esto y la Armada de México ya tiene una importante participación en la vigilancia en la seguridad de los puertos de tal manera que está cumplido también el aspecto de seguridad de tal manera que bueno veo una serie de contradicciones en esta iniciativa si me preocupa y desde luego no no por el el 129 donde en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar está muy 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 claro y en aras de la seguridad entonces yo creo que en los aeropuertos también se están cometiendo irregularidades donde se dan eventos de introducción de drogas de crimen organizado entonces yo creo que la aeronáutica civil también la tenemos que intervenir a través del área militar y en las carreteras de todo el país se dan una serie de delitos entonces también tenemos que poder la dirección de autotransporte terrestre en manos también del del ejército para los mexicanos que si vivimos atemorizados por la situación de inseguridad pues entonces tengamos plena plena confianza en que ahora si nos van a cuidar veo pues una serie de situaciones contradictorias yo pues veo que la tendencia es aprobar esta este dictamen eh hago votos porque la dirección general de asuntos marítimos de la subsecretaría de marina realmente van a tener una gran responsabilidad eh la verdad muy complicada son les comentaba el número de embarcaciones que tienen ya mercantes nuestro país son muchísimos como para realmente este estamos hablando de de un gran número ciento setenta mil embarcaciones para distraer las funciones de la secretaría de marina armada de méxico en este tema que es netamente administrativo y que creo que la secretaría de comunicaciones y transporte lo estaba haciendo bien sin qué le pediríamos a la secretaría de comunicaciones y transportes que les dé el presupuesto adecuado a las capitanías del puerto miren en el puerto topolvampo de donde soy originario por cobro de derechos el dos mil quince entraron más de cuarenta millones de pesos saben cuánto le dan de presupuesto a la capitanía del puerto alrededor de un millón de pesos y aparte hay una serie de vacantes por todos lados en las capitanías del puerto es decir plazas de de agentes que deben de cubrir y no las han cubierto falta capacitación estructura impulsar las capitanías del puerto como debería de ser de hace muchos años y fortalecer el resguardo marítimo que depende de las capitanías del puerto y que no sea hecho entonces ha habido una situación de desatención de la SCT a las capitanías que no creo sea la mejor la mejor salida el entregarlas a la Secretaría Marina Armada de México ese es mi punto de vista muy personal este y pues espero que esto no vaya pues a complicar el desarrollo y crecimiento de los puertos que tenemos en el país Manzanillo claro ejemplo de progreso que hay situaciones de crimen organizado bueno les vuelvo a insistir no es la Secretaría de Marina sola está a aduanas hay que ajustar a aduanas hay que ajustar a migración hay que ajustar a la Secretaría de Salud hay que ajustar a la misma Armada de México para que cumplan que cumplan con su fusión a cabalidad y tener realmente puertos y litorales seguros muchas gracias 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 gracias